Muy buenos días, camino ya de media mañana y vamos a ver cómo están los mercados para realizar ese pre-market para estas dos últimas horas, dos horas y media para que termine la sesión europea y vamos a ver cómo va o cómo podría ir la sesión americana. En este caso, como siempre, el disclaimer, haciendo mención de que este es un vídeo de educación financiera, no es un vídeo de asesoramiento financiero y porque es de educación financiera, porque aquí de lo que se trata es de que aprendamos, no de que cojas y los comentarios que pueda decir yo o los escenarios que veamos sean recomendación de inversión. No son recomendación de inversión, ¿vale? Simplemente es para aprender. Porque como te decía, lo que trato es de que entendáis qué está sucediendo en los mercados y ver dentro de los gráficos, oye, pues, si hay algún plan de actuación y por qué, pero siempre para enseñar, no para que vayas tú, vuelvo a repetir, y lo tomes como un consejo de inversión. No es ese el objetivo. Dentro de los servicios que brindo, pues, te vengo recomendando que la planificación financiera, tanto personal como familiar, es la punta de lanza para poder luego tener unas finanzas saludables y que se pueda invertir con tranquilidad, ¿no? Porque si lo que vamos a invertir es lo que hemos podido ahorrar y en cualquier circunstancia, siempre que nos pase algo vamos a disponer, mejor que disponer, vamos a necesitar disponer de esa cantidad, pues todo lo que podamos invertir, siempre vamos a ir forzados en el sentido de, con esta inversión tengo que pagar algo o si sucede algo malo en mi vida y yo tengo una inversión a medio o largo plazo, a tres años, a seis o ocho, se me va a ir al garete, porque no voy a poder optar a esas rentabilidades esperadas, voy a tener que sacar el dinero antes, con lo cual, mal vamos. Hay que saber que el dinero que ya tenemos ahorrado, una vez que hemos hecho la planificación financiera, y no necesitamos absolutamente ya para nada, aunque suceda el peor de los casos, lo destinamos a las inversiones, para saber que ese dinero no se toca, ¿vale? Así que vamos a empezar, bueno, para terminar, que tenéis la oportunidad de hacer la primera sesión de forma gratuita, ¿vale? Sería la misma que si contratáis el servicio completo, luego también vendría la parte de implementación, que si contratáis las dos, pues sale más económico, claro está, y hay facilidades de pago, bueno, en eso lo típico. Vamos a ver cómo están los gráficos, pues bueno, empezamos como siempre con el DAX, en el gráfico diario, y vemos que después de la caída, pues bueno, va poco a poco remontando. Ayer hubo un pequeño susto, porque me salieron unos datos buenos, pero bueno, sigue ahí, yo esperaría a ver si viene aquí. Para 15 minutos, pues vemos que ha vuelto a tocar ahí, y que se ha dado la vuelta, es decir, alguien que haya entrado sobre esta zona o sobre esta, pues más o menos bien, está claro que esta zona es mucho peor para entrar, ¿vale? El precio es mucho, mucho peor, porque se va a una barbaridad, quizás en 5 minutos, si lo cogemos en 5 minutos, 5 minutos, nos da una entrada, yo creo que antes, aquí a las 15, esta no hubiera estado mal, pues el problema es que luego hay que aguantar aquí, porque si entramos en esta, todo esto hay que aguantarlo, es decir, y en este proceso de hasta aquí, habría que haber quitado un poquito de apalancamiento, pero bueno, quien haya entrado aquí, estamos hablando de 913, ha llegado a 877, bueno, no es una mala cantidad de puntos, se podría decir que habría terminado la mañana, en este activo sí, yo creo, otra cosa es que ahora, intente ver si entra el cista, ¿por qué? Porque fijaros, no voy a decir que hay una lateralidad, pero sí que es verdad que se está moviendo en esa zona de precios, con lo cual aquí estamos viendo que nos rompe, la probabilidad de que se venga aquí es importante, pero bueno, entonces irme, entonces, aquí estamos viendo eso, vamos a poner que aquí hay un soporte importante, con lo cual, podríamos hablar que se está moviendo en estos rangos, yo que esperaría ya, ver si rompe, bien por arriba o bien por abajo, que rompe por arriba, bueno, pues ya veríamos en alguno, de estos pivot point, por ejemplo, porque esto ya sería entrar en zonas de máximos históricos, a partir de aquí, yo creo que desde este punto ya son zonas de máximos históricos, ya habría que ver, el objetivo estaría interesante, pues que se vaya a los 16.000, no digo que hoy, ¿vale? o que a lo mejor si rompe, pues entre hoy y mañana se puede ir, ¿no? Pero yo esperaría ver si rompe en algún momento, que rompe hacia abajo, pues si queréis le podéis lanzar un Fibonacci, de toda esta subida. Nos vamos a los americanos, pues están en zonas de máximos históricos, el SP no hizo ayer máximo histórico, creo, sí, ayer hizo máximo histórico, perdón, a la primera hora de la mañana, luego no lo ha superado, pero yo esperaría a ver si termina de romper esta zona, y se va a estar el R2 superando los 4.500, yo creo que esta zona es la que voy a vigilar, que cuando lo veis está yendo para abajo, bueno, pues esperar a ver si viene a poner esta zona de software, y también nos la está dando el software, y si no puede yo intentaría ponerme al cista, pero no buscando que rebote aquí, a ver si con un poco de suerte supera los 4.500, y vemos que llega otra vez aquí, y si empieza a dar la vuelta, pues yo ya saldría y me olvidaría. Que cuando lo veis resulta que está cayendo hacia abajo, pum pum, pues le podéis lanzar un Fibonacci desde aquí, o desde aquí, o desde más abajo. El Nasdaq sí que hizo también ayer máximo histórico, ahora por la mañana se encontraba más o menos dentro de esa zona, vemos que ha dado patrón de cambio, de cara a esta tarde sobre todo, que rompa esta zona, bien por la parte de abajo del soporte, o bien para arriba, así que de momento ahí no voy a planificar nada, simplemente que haya rupturas, y cuando haya rupturas pues ya veo. Tenemos aquí el euro dólar, ha dado patrón de cambio, a lo mejor alguno lo ha cogido, lo que pasa es que hay muy pocos puntos, estamos hablando de 50, 32, muy pocos puntos aquí, yo sé que entrar con poco apalagamiento, cuando hay poco movimiento, pues no es muy interesante. Vamos a ver, ahora como está por ejemplo por la mañana, la libra contra el dólar nezelandés, ¿cuál es el problema? Que se ha quedado aquí, ayer a la tarde, yo creo que era en esta zona, ahora vamos de entrar, se habría ganado unos poquitos puntos, ha vuelto a caer aquí, yo sé aquí, cierra, pues, 16, está ahí todavía 15 puntos, seguramente vamos a ponerlo en 5, aquí ha dado patrón de cambio, no sería una mala entrada, con un 50% como mucho, ¿vale? para intentar que, pues ver si viene otra vez hacia aquí, hacia los 97,90, bueno, no sería una entrada mala mala, una vez que ha vuelto a romper, ¿vale? no me parecería interesante, que continúa subiendo, pues ya nos tenemos kilografico de una hora, y lanzar un Fibonacci, ¿vale? digamos que, perdonad, es que hay un mosquito, podríamos cambiar el euro, por el, la libra dólar noce grandes, por ejemplo, que a mí me gusta, en cuanto al oro, bueno, ha roto, rompió aquí, ha vuelto a caer, de toda esta subida, vamos a ver, ¿dónde está? pues justo en el 62, se ha quedado aquí, un pelín lateralizado, si entráis, porque habéis visto aquí patrón, o aquí, etcétera, yo entraría, no entraría con el 50%, entraría con un 30%, intentando buscar, a ver si sube, hacia esta zona de los 1800, ¿vale? así vuelve a llegar casi a los 1810, pero ya os digo, entraría con muy poco apalangamiento, ¿qué continúa cayendo? pues podríamos lanzarle este otro Fibonacci, que más o menos, vamos a moverlo, a ver, ¿vale? si viene aquí, mejor, me gustaría más, porque así, ha roto este lateral, y de aquí, podemos ponernos al cista, que cuando lo veis, resulta que está por aquí arriba, pues esperar a ver si aquí, no puede, y nos ponemos bajiste, y si sigue subiendo, pues esperar, el crudo, fijaros que, la zona vigilar del 62, después de toda la caída, como lo vimos ayer, vamos a 4 horas rápidamente, como vemos, se ha superado la zona del 62, todavía nos quedaría, desde aquí, a ver, más o menos ahí, tendríamos el 50 y el 62, vamos a ver qué sucede en la zona esta, vamos a 15 minutos, otra vez, y aquí esperaría a ver si viene a hacer un doble techo, aquí toco sobre las 9 y media, pues yo esperaría a ver si viene otra vez a esta zona, y si no puede, pues ya me pondría bajista, ¿vale?, que cuando lo veis, resulta que está subiendo, pues esperaremos al siguiente pivot point, veríamos en 4 horas, para encajorar un poquito más el precio, si va para abajo, pues ya le lanzaremos un Fibonacci, para los que hacéis Bitcoin, pues ha caído, después de volver a tocar, la zona de los 50.000, pero bueno, ha roto un poquito esta zona, que subía, bajaba, pues le podéis lanzar un Fibonacci, así un poco, porque no va a quedar del todo bien, pero bueno, todavía le quedaría recorrido hasta aquí, hasta los 46.000, y ver aquí, qué sucede. Recordaros, aparte de la primera sesión, gratuita, para hacer la planificación financiera, tenéis esta tarde, de 4 a 6, la sala de trading, qué más, si os queréis formar, el camino del inversor global, vamos a volver, ya, de las vacaciones, muchas personas, bien, la verdad que algunos los toman en septiembre, pero en general, la inmensa mayoría, pues ya estamos, están a punto de volver, estamos a 25 de agosto, con lo cual, ya para el miércoles que viene, mucha gente ya está trabajando, y sé que por vuestra cabeza, ha pasado, muchas ideas, relacionadas con las inversiones, un trabajo nuevo, montarme un negocio, etcétera, pero, algunos queréis mejorar, oye, cómo puedo aumentar, mi patrimonio, bien, planificación financiera, la llevas bien, genial, pues, quiero aprender, a invertir, aquí lo tienes, tienes todo el proceso, el camino del inversor global, son 3 años, alguno me dice, uf, pero son mucho tiempo, casi una carrera, quieres aprender bien a invertir, quieres, que cuando salgas, a invertir con dinero real, vayas en las mejores condiciones, si tú quieres eso, tiene que ser un mentoring, individualizado, e ir aprendiendo, poco a poco, es la única forma, que tú quieres simplemente, que te den los conocimientos, yo te los doy, eso va a tener un coste, mucho más bajo, efectivamente, pero vuelvo a repetir, si tú lo que quieres, es salir al ruedo, y saber torear, en este caso, saber invertir, es estudiar, practicamos, todo en simulado, y luego ya empezamos, con dinero real, ese es el camino, ese es el único camino, ¿vale? y ya para terminar, pues el coronavirus, seguimos pendientes, veremos qué pasa en Asia, si al final, hay más confinamientos duros o no, si se produce, pues sabemos que eso puede repercutir, en las cadenas de producción, hemos visto que el DSP y el Nasdaq, sigue en máximos históricos, veremos hasta cuándo aguanta, y esperamos Jason Hall, empieza mañana, se va a centrar Jason Hall, en las desigualdades que hay, sobre todo en tema de trabajo, etcétera, con lo cual, a lo mejor aquí, no se habla del tapering, eso hay que tenerlo en cuenta, hay mucho escenario posible, con el tapering, se habla de que, a lo mejor de aquí a final de año, sí que hablan, pero lo que es el tapering, empieza para 2022, no a comienzos exactos, de enero del 2022, sino a lo mejor para marzo del 2022, ¿por qué? porque la parte de lo que es la tasa de paro, viene disminuyéndose, todo eso desde la época de Trump, vimos lo que ocurrió con la tasa de paro, mínimos históricos de paro en Estados Unidos, justo antes del COVID, veremos cómo sigue, ¿por qué digo esto? porque si ahora viene un repunte de COVID, etcétera, podemos dar un pasito para atrás, digo a nivel mundial, y a lo mejor en Estados Unidos, también en particular, con lo cual, al final, todos los bancos se mueven un poco, en función de lo que hace la FED, tienen que saber ajustarlo, cuando realmente toca, entonces, veremos, y luego ese tapering, hay de distintos escenarios, se empieza primero reduciendo la compra, de activos relacionados con las hipotecas, o con la deuda de Estados Unidos, se hace a la vez, primero uno, luego otro, hay ahí varios escenarios posibles, así que nada, y vamos a ver el calendario, antes de que se me olvide, mira, tenéis ya aquí, el nuevo artículo subido, si os suscribís, a, perdón, si os suscribís, a YouTube, o a las distintas redes, pues bueno, ese vídeo, lo suelo subir, por las tardes, ayer lo subí, a las 8 y media, y ahí vais a estar atentos, pues a todo lo que, os puede interesar, y os puede aportar valor, y os pueda beneficiar, en definitiva, para hoy, pues hemos tenido, el índice de IFO de confianza, en presidencia en Alemania, al dato, ha caído, no es, no es bueno eso, será por las perspectivas, que puede haber para septiembre, con el COVID, como venimos diciendo, y luego, pues ya tenemos, a las 2 y media, pedidos de bienes, duraderos, bueno, en principio, no tendría por qué ser un catalizador, aquí vemos como aumenta, veremos si continúa, y luego inventarios del petróleo crudo, con lo cual, este sí que puede ser importante, no está siéndolo todas las semanas, pero, es conveniente seguirlo, este yo creo que es, menos catalizador, y, volverte a recordar, si te suscribes, pues mira, genial, porque así, podrás estar, recibir toda la información, de lo que voy subiendo, igualmente, como siempre, te pediría, ¿no?, que dejes comentarios, que le deis a like, que compartas, no tanto quizás este vídeo, porque este vídeo, quizás, a tanta gente que tengas alrededor, no le interese, no siga las inversiones, pero creo que la parte de finanzas personales, sí, y ahí les harías un gran bien, ahí les harías un gran bien, y a mí también me haces un favor, con lo cual, yo como siempre, os estoy agradecido, así que nada, cualquier duda, podéis tener, podéis dejar comentarios, recordar que en algunos, por ejemplo, en Investing, pues no, no me avisa si escribís, ¿vale?, para poderos contestar, algunas cuestiones, así que si no tendríais aquí, el email, o un número de teléfono, tenéis el whatsapp, y os podéis poner en contacto conmigo, lo dicho, que tengáis buen día de trading, nos vemos luego a la tarde, un saludo.